En la gobernación de Linares se realizó la certificación a quienes participaron de un curso de lenguaje de señas. Esta capacitación forma parte de un plan de gobierno que aporta a la inclusión. Y este curso se demuestra que como chilenos queremos también participar de esto y queremos tener estos espacios para poder ayudar. Y en este seminario hemos podido también apreciar como al mismo Seremi le piden mayor cantidad de cursos para replicar este curso. La importancia que queremos nosotros también o que tenemos nosotros también de aprender para poder comunicarnos y para poder trabajar con ellos de mejor forma. El curso fue destinado a profesionales de diversas áreas, entre ellas la de la salud. El objetivo es que representantes de centros asistenciales sepan cómo interactuar con personas que padecen diversas patologías. En caso personal tenemos algunos usuarios nuestros que participan diario de nuestros consejos y asisten a nuestros centros de salud solicitando y teniendo sus necesidades. Entonces esta es una instancia maravillosa donde hemos podido compartir y conocer su cultura y también poder comunicar. La comunicación es una parte esencial para poder reconocer las necesidades que ellos traen a nuestro servicio y nosotros de una u otra forma poder hacer su proceso de orientación. Esta certificación aporta a la inclusión y a minimizar la brecha comunicacional que existe de parte de personas iguales pero que presentan diversas características. Es muy relevante que los funcionarios públicos participen de este trabajo para que las personas en situación de discapacidad puedan acceder a las plataformas de atención al público para que puedan conocer todos los beneficios gubernamentales y ser partícipes de cada una de las leyes que están pensando en una sociedad más inclusiva y más igualitaria. Cabe destacar que la sordera no es una limitación física sino que forma parte de una identidad cultural de un grupo orgulloso y distinto denominado Comunidad Sorda. Comunidad Sorda. Comunidad Sorda.